Las primeras series de Impacto fueron con animales. A principios de los 60, el rey de la pantalla era un superadiestrado pastor alemán, Rintintín. También estaba el caballo Furia. Pero él no va más, llega con Bonanza y las series del oeste. Me acuerdo de algunas series como Bronco Leigh, Johnny Juma, el rebelde, el virginiano, por supuesto Bonanza, como no, que en verano no solo oíamos nuestra televisión, que la podíamos haber quitado el volumen tranquilamente porque todas las ventanas abiertas, era como que todos veníamos del mismo canal. No era bueno, porque aunque salieras a pasear te seguías enterando de la serie. Bien, ahora haremos un registro rápido de las paredes. Aquella televisión única garantizaba audiencias fieles y multimillonarias. Eran legión los seguidores del espía Maxwell Smart, una caricatura de James Bond. ¿Y qué niña de entonces no reía las gracias de la reina de la comedia, una bruja que quería ser simple ama de casa? Yo estaba en la edad de la adolescencia, y en la adolescencia, pues nada, todo te parecía... Aquella mujer yo creo que me parecía guapísima. Los intocables con el agente federal Elliot Ness a la cabeza, luchando contra la mafia, fue la primera gran serie de policías. Pero el boom policiaco llegó en los 70. Triunfaron la calva y el humor ácido del teniente Koyak. Los hombres de Harrison, con esa sintonía que permanece aún en el tiempo. Y un grupo de chicas que despertaron vocaciones. Me encantaba. Entonces, estuve claro con esa serie y digo, ya está, yo quiero ser detective privado. Pero claro, sin que nada me pasase, como a ellas. Decía, yo quiero ser detective privado. Y ahí llegó un momento, por plena de mi vida, que dije, ¿qué hago? ¿Quiero ser detective privado o quiero ser actriz? En los 80 llegó la fiebre de los culebrones. Dala, García, Falcon Crest. La fama se la llevaron los personajes malvados, como J.R. o Ángela Chani. Falcon Crest. Hombre rico, hombre pobre. Este otro villano, Falconetti, fue odiado por toda una generación. Era el malo de Hombre Rico, Hombre Pobre. Una serie con potente carga social. Era una serie, me notaba todo lo que fue la formación de Estados Unidos y las complicaciones sociales, raciales y demás. Y la verdad que fue muy importante. Y otra anterior, la de Punta Quinte también. En la serie Raíces, Punta Quinte era el primer africano esclavo de Norteamérica. Su historia y la de su familia fue uno de los fenómenos televisivos más importantes de todos los tiempos. Somos libres. Productos de la potente industria norteamericana que aún hoy siguen sumando espectadores. El último gran éxito, Mujeres Desesperadas. Me llamo Mary Alice Jaume. Cuando lean el periódico de hoy, puede que vean un artículo sobre el día tan raro que tuve la semana pasada. Normalmente no pasa nada interesante en mi vida. Pero eso cambió el jueves pasado. Al principio, todo parecía muy normal. Preparé el desayuno de mi familia. Hice las tareas de la casa. Terminé unos trabajillos pendientes. E hice los recados.